Los rumores vuelven a rondar en torno a las posibles confirmaciones para supervivientes 2022. El nuevo participante que acudiría a Honduras estaría relacionado con un plátano. ¿Sería esto quizá alguien relacionado con lo tropical o con la Isla de las Tentaciones? O, siendo más rebuscado, podría ser una cierta relación con las Islas Canarias y, por tanto, con Omar Sánchez, para confirmar a Anabel Pantoja. De momento, sabemos que saldremos de dudas el lunes 4 de abril en el programa de Ana Rosa. Otros nombres que suenan fuerte además de la sobrina de Isabel Pantoja, otros de los nombres que han sonado mucho estas últimas semanas son Bárbara Rey, Alejandra Rubio, Cristina Porta o, incluso, la reportera argentina Sol Macaluso, conocida por cubrir las novedades de la invasión en Ucrania para Mediaset. De momento, tendremos que esperar para saber si estas elucubraciones se convierten en una realidad. Gracias por ver el video.